Capítulo 11 En crucijada los tres permanecieron inmóviles, mirando hacia abajo en un silencio incómodo. Lo que le sucedió a Sifti no fue una sorpresa, pero aún así fue algo difícil de digerir. Un sentimiento siniestro se instaló en sus corazones, al ver el cuerpo destrozado de su compañero, era demasiado fácil imaginar que uno de ellos compartiera el mismo destino. Nadie sabía qué decir. Después de un minuto más o menos, Scholar finalmente suspiró. Es bueno que hayas tomado la mayoría de los suministros que había estado cargando. Un poco cruel, pero no está mal, pensó Suni, dándole al esclavo mayor una mirada cuidadosa. Scholar frunció el ceño al darse cuenta de que su máscara de caballero bondadoso se le había caído por un segundo, y rápidamente agregó en un tono sombrío. Que descanses en paz, amigo mío. Guau. Qué actuación. En realidad, Suni no había creído en su acto benévolo ni por un segundo. Todos los niños de las afueras sabían que las personas que actuaban amablemente sin ninguna razón eran las que debían tener más cuidado. Eran tontos o monstruos. Scholar no parecía tonto, por lo que Suni se volvió cautelosa con él desde el momento en que se conocieron. Llegó tan lejos siendo un cínico desconfiado, y no había razón para cambiar ahora. Tenemos que irnos. Pero dijo, lanzando una última mirada hacia abajo. Su voz era tranquila, pero Suni podía sentir un pozo de emoción detrás de ella. Simplemente no podía decir cuál era esa emoción. Scholar suspiró y también se dio la vuelta. Suni se quedó mirando las rocas ensangrentadas durante unos segundos más. ¿Por qué me siento tan culpable? Pensó, desconcertado por esta reacción inesperada. Él obtuvo lo que merecía. Un poco inquieto, Suni se dio la vuelta y siguió a sus dos compañeros restantes. Así de simple, dejaron atrás a Shifty y continuaron subiendo. A esta altitud, atravesar la montaña se estaba volviendo cada vez más difícil. El viento golpeaba contra ellos con la fuerza suficiente para desequilibrar a una persona si no tenía cuidado, haciendo que cada paso pareciera una apuesta. El aire se estaba volviendo demasiado delgado para respirar. Debido a la falta de oxígeno, Suni comenzaba a sentirse mareada y con náuseas. Era como si todos se estuvieran asfixiando lentamente. El mal de altura no era algo que uno pudiera superar con esfuerzo. Era sutil y dominante al mismo tiempo, afectando a los fuertes y débiles sin tener en cuenta su forma física y resistencia. Si su suerte era mala, un atleta de élite podría sucumbir a ella más rápido que un transeúnte al azar. Era sólo una cuestión de aptitud y adaptabilidad innatas de tu cuerpo. Los afortunados pudieron superarlo después de experimentar síntomas leves. Los otros a veces estaban lisiados durante días o semanas, sufriendo todo tipo de efectos secundarios tortuosos. Algunos incluso murieron. Como si todo eso no fuera lo suficientemente malo, también se estaba poniendo más frío. La ropa abrigada y el pelaje ya no eran suficientes para mantener a raya el frío. Suni se sentía a la vez febril y congelada, maldiciendo cada decisión que había tomado en su vida para terminar aquí, en la interminable pendiente helada. Esta montaña no era un lugar para humanos. Y, sin embargo, tenían que seguir. Pasaron algunas horas. A pesar de todo, los tres sobrevivientes continuaron luchando hacia adelante, moviéndose lentamente más y más alto. Dondequiera que estuviera ese viejo camino del que Scholar había hablado, a estas alturas, no podía haber sido muy lejos. Al menos eso es lo que esperaba Suni. Pero en algún momento, comenzó a dudar si el camino existía. Tal vez el esclavo mayor mintió. Tal vez el camino fue destruido hace mucho tiempo por los estragos del tiempo. Tal vez ya se lo habían perdido sin siquiera darse cuenta. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, finalmente lo encontraron. Estaba erosionado y era estrecho, apenas lo suficiente para que dos personas caminaran una al lado de la otra. El camino no estaba pavimentado, sino cortado de la roca negra por alguna herramienta desconocida o magia, serpenteando por la montaña como la cola de un dragón dormido. Aquí y allá, estaba escondido bajo la nieve. Pero lo más importante, era plana. Suni nunca había estado tan feliz de ver algo plano en su vida. Sin decir una palabra, Scholar dejó caer su mochila y se sentó. Estaba mortalmente pálido, jadeando por aire como un pez fuera del agua. A pesar de eso, había una leve sonrisa en su rostro. Te lo dije. Ero asintió y miró a su alrededor. Unos segundos más tarde, se volvió hacia el esclavo triunfante. Ponerse de pie. Todavía no es hora de descansar. Scholar parpadeó un par de veces y luego lo miró con ojos suplicantes. Solo, solo dame unos minutos. El joven soldado iba a replicar, pero Suni de repente le puso una mano en el hombro. Ero se volvió hacia él. ¿Comillas que es? Se fue. ¿Comillas que se ha ido? Suni hizo un gesto hacia abajo, por donde habían venido. El cuerpo de Shifty. Se fue. Ero lo miró por unos momentos, claramente sin entender lo que Suni estaba tratando de decir. Correcto. No saben que el nombre de Shifty es Shifty. Ejem. Incómodo. Quería explicar, pero tanto Scholar como Ero parecían haber captado su significado. Simultáneamente, se movieron hasta el borde del camino de piedra y miraron hacia abajo, tratando de ubicar el lugar donde Shifty había encontrado su fin. De hecho, todavía se podía ver la salpicadura de sangre en las rocas irregulares, pero el cadáver en sí no se encontraba por ninguna parte. Scholar retrocedió y se arrastró lo más lejos que pudo del borde. El joven soldado también retrocedió, agarrando instintivamente el mango de su espada. Los tres intercambiaron miradas tensas, entendiendo claramente la implicación de la desaparición de Shifty. Es el monstruo, dijo Scholar, aún más pálido que antes. Nos está siguiendo. Héroe apretó los dientes. Tienes razón. Y si está tan cerca, inevitablemente nos veremos obligados a luchar pronto. La idea de luchar contra el tirano era tan aterradora como absurda. Bien podría haber dicho que todos estarán muertos pronto. La verdad era dolorosamente clara tanto para Suni como para Scholar. Pero el esclavo mayor, sorprendentemente, no parecía asustado. En cambio, bajó la mirada y dijo en voz baja. No necesariamente. Héroe y Suni se volvieron hacia él, todo oídos. El joven soldado enarcó una ceja. Comillas explique. Aquí viene. Erudito suspiró. La bestia nos había rastreado hasta aquí en sólo un día. Eso significa que hay dos posibilidades más probables. O es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de a dónde vamos, o está siguiendo el olor de la sangre. Después de pensar un poco, Héroe asintió, estando de acuerdo con esta lógica. El esclavo mayor sonrió levemente y continuó. Ya sea uno u otro, podemos sacarlo de nuestro camino y ganar algo de tiempo. Comillas ¿Cómo hacemos eso? A pesar de la urgencia en la voz de Héroe, Scholar vaciló y permaneció en silencio. Comillas ¿Por qué no estás respondiendo? Hablar. El esclavo mayor volvió a suspirar y lentamente, como en contra de su voluntad, respondió. Suni estaba esperando este momento desde hace un tiempo. Solo tendremos que, hacer sangrar al chico. Arrastrelo por el camino, luego déjelo allí como cebo y suba en su lugar. Su sacrificio salvará nuestras vidas. Justo a tiempo. Si Suni no estuviera enojada, y asustada, por supuesto, habría sonreído. Su juicio, al parecer, fue inquietantemente acertado. La afirmación siempre fue agradable, pero no en la situación en la que tener razón también significaba potencialmente ser utilizado como cebo para monstruos. Recordó las palabras que Scholar había dicho cuando Shifty estaba haciendo campaña para matar a Suni, No te apresures, amigo mío. El chico podría resultar útil más adelante. Estas palabras, que entonces habían sonado benévolas, ahora resultaron esconder un significado mucho más siniestro. Lo que es un bastardo. Ahora todo dependía de si Ero decidiría o no seguir adelante con el plan de Scholar. El joven soldado parpadeó, asombrado. ¿Comillas que quieres decir con hacerlo sangrar? Erudito negó con la cabeza. Es simple, de verdad. Si el monstruo sabe a dónde vamos, no tenemos más remedio que abandonar nuestros planes para llegar al paso de la montaña y pasar por la cima de la montaña. Si el monstruo sigue el olor de la sangre, tenemos que usar a uno de nosotros como cebo para engañarlo. El pauso. Solo dejando a un hombre sangrando más adelante en el camino podemos evitar la persecución sin importar cómo nos esté siguiendo. Ero permaneció inmóvil, sus ojos saltando entre Scholar y Suni. Después de unos segundos, preguntó. ¿Comillas cómo puedes atreverte a proponer algo tan vil? El esclavo mayor fingió magistralmente parecer agraviado y sombrío. Comillas claro que me duele. Pero si no hacemos nada, los tres moriremos. Así, al menos, la muerte del niño salvará dos vidas. Los dioses lo recompensarán por su sacrificio. Vaya, que lengua de plata. Yo mismo estoy casi convencido. El joven soldado abrió la boca, luego la volvió a cerrar, vacilante. Suni observaba en silencio a los otros dos sobrevivientes, midiendo sus posibilidades de llegar a la cima en una pelea. Scholar ya estaba a medio camino de convertirse en un cadáver, por lo que dominarlo no sería un problema. Ero, sin embargo. Ero presentó un obstáculo. Capítulo 12 El olor a sangre En este momento, ese obstáculo miraba hacia abajo, evitando la mirada de Suni. Su mano descansaba sobre el mango de la espada. Como siempre, el joven esclavo no tenía idea de lo que estaba pasando dentro de la cabeza perfectamente formada de Ero. La incertidumbre lo estaba poniendo nervioso. Finalmente, después de un tiempo, el soldado habló. Solo tengo una pregunta. Tanto Suni como Scholar lo miraron fijamente mientras contenían la respiración. ¿Comillas sí? Dijiste que uno de nosotros debe ser sacrificado para salvar a los otros dos. ¿Por qué él? Por lo que veo, estás mucho más cerca de la tumba. Una gran pregunta. Estaba a punto de preguntarlo yo mismo. Suni se volvió hacia la esclava mayor, tratando con todas sus fuerzas de reprimir una sonrisa burlona. Pero para su consternación, Scholar tenía una respuesta lista. Antes del primer ataque, ya estaba sangrando por el látigo de tu superior. Durante el ataque, quedó empapado en la sangre de un compañero esclavo. Su capa también se empapó cuando murió el dueño anterior. El chico ya huele a sangre. Mantenerlo con vida nos pondrá en peligro. Por eso es la mejor opción. La sonrisa murió antes de llegar al rostro de Suni. Maldito seas tú y tu gran cerebro. El razonamiento de Scholar era terriblemente sólido. Ero escuchó, su expresión se oscurecía con cada palabra. Finalmente, miró a Suni, una luz peligrosa brillando en sus ojos. Eso es verdad. Suni sintió que se le secaba la boca. Un sudor frío le corría por la columna. Se tensó, listo para actuar. Pero en ese momento, Ero sonrió. Tu lógica es casi inexpugnable, dijo, desenvainando la espada. Sin embargo, fallaste en dar cuenta de una cosa. Scholar levantó una ceja, tratando de ocultar su propio nerviosismo. Comillas que podría ser eso. El joven soldado se volvió hacia él, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Ahora, estaba irradiando una intención asesina espesa y prácticamente palpable. Es que sé quién es usted, su gracia. También sé lo que has hecho y cómo acabaste siendo un bálsamo. Sólo uno de los repugnantes crímenes que has cometido sería suficiente para que quisiera matarte. Entonces, si hay alguien entre nosotros que merece ser sacrificado, eres tú. Los ojos del erudito se abrieron. Comillas pero, pero el olor a sangre. No te preocupes por eso. Te haré sangrar lo suficiente como para dominar cualquier olor residual que lleve el chico. Todo sucedió tan rápido que Sun y apenas tuvo tiempo de reaccionar. Ero se lanzó hacia adelante con una velocidad que parecía casi inhumana. Un momento después, Scholar estaba chillando en el suelo, con la pierna rota con un golpe del lado plano de la espada del joven soldado. Sin darle la oportunidad de recuperarse, Ero pisoteó su otra pierna y se escuchó claramente un sonido repugnante de huesos rotos. El chillido se convirtió en un aullido sollozante. Así como así, Scholar estaba acabado. La brutalidad de las acciones de Ero contrastaba tanto con su comportamiento generalmente elegante que Sun y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto fue, aterrador. El soldado le dirigió una mirada tranquila y dijo en tono plácido. Espérame aquí. Luego agarró al esclavo mayor y lo arrastró por el camino, desapareciendo pronto detrás de un afloramiento rocoso. Después de unos minutos, se escucharon terribles gritos resonando a través del viento. Sun y se quedó sola, temblando. ¡Tonterías! Esto es, esto es demasiado. Todavía no podía creer lo repentino que fue el fallecimiento de Scholar. Y lo despiadado que era. Algún tiempo después, Ero estaba de regreso, actuando como si nada hubiera pasado. Pero era exactamente esa normalidad lo que más inquietaba a Sun y... Después de clasificar el contenido de la mochila de Scholar y tirar la mayor parte de la leña, el joven soldado se la echó al hombro y con indiferencia se volvió hacia el joven esclavo. Vamos. Tenemos que darnos prisa. Sin saber qué decir, Sun y asintió y se dirigió hacia adelante. Ahora solo quedaban dos de ellos. Fue un poco estúpido, pero Sun y de repente se sintió sola. Caminar por el camino de piedra era mucho más fácil que escalar la pared de la montaña. Incluso tuvo tiempo para pensamientos innecesarios. Un extraño sentimiento de melancolía descendió sobre Sun y, de alguna manera, comenzó a sentir que el final de esta pesadilla, fuera lo que fuera, no estaba lejos ahora. Caminaron en silencio durante algún tiempo antes de que Ero hablara. No te sientas culpable por lo que pasó. No es tu culpa. La decisión fue mía y solo mía. El joven soldado estaba unos pasos por delante, por lo que Sun y no podía verle la cara. Además, si supieras los pecados de este hombre, en realidad, es mejor que no los sepas. Solo créeme cuando digo que matarlo fue un acto de justicia. Me pregunto cuál de nosotros se siente culpable. Estas personas, siempre tratando de racionalizar sus acciones, siempre desesperadas por mantener una ilusión de rectitud incluso mientras hacen las cosas más inmundas. Sun y odiaba la hipocresía. Al no obtener una respuesta, Ero se rió entre dientes. ¿No te gusta hablar, verdad? Bueno, lo suficientemente justo. El silencio es oro. No volvieron a hablar después de eso, cada uno preocupado por sus propios pensamientos. El sol se estaba poniendo, pintando el mundo en un millón de tonos carmesí. A esta altura, el aire era limpio y fresco, atravesado por corrientes de luz escarlata. Debajo de ellos, un mar de nubes granate pasaba lentamente por la montaña. Las estrellas y la luna habían comenzado a revelarse en el cielo vermellón. Fue bastante hermoso. Sin embargo, Sun y solo podía pensar en el frío que haría una vez que el sol desapareciera por completo. Antes de que eso sucediera, Ero les había encontrado un refugio. No muy lejos del camino, escondido detrás de unas rocas altas, había una grieta estrecha que se extendía hacia la ladera de la montaña. Felices de estar a salvo del viento penetrante, exploraron la grieta y terminaron en una cueva pequeña y bien escondida. Sun hizo un movimiento para desatar un poco de leña, pero Ero lo detuvo con un movimiento de cabeza. Hoy acamparemos sin hacer fogata. La bestia está demasiado cerca. Acampar sin las cálidas llamas para hacerles compañía no iba a ser agradable, pero al menos no iban a morir congelados dentro de la cueva. En cualquier caso, la alternativa era demasiado aterradora. Sun y se sentó, poniendo su espalda contra la pared de la cueva. Ero se acomodó frente a él, mirando abatido y pensativo. Obviamente estaba de un humor extraño. Al menos, era evidente por el hecho de que hoy, por primera vez, el joven soldado no había cuidado su espada después de acampar. Pronto, el sol se fue y su pequeña cueva se volvió completamente oscura. Sun y, por supuesto, todavía podía ver perfectamente bien, Ero, por otro lado, ahora estaba completamente ciego. En la oscuridad, su hermoso rostro parecía noble y, por alguna razón, triste. Sun y lo estudió, sin querer quedarse dormida. Después de un rato, Ero de repente habló en voz baja. Sabes, es extraño. Por lo general, puedo sentir la presencia de alguien incluso en la oscuridad absoluta. Pero contigo, no hay nada. Es como si fueras solo una de las sombras. Con solo el silencio para responderle, sonrió. ¿Comillas estás dormido? La pregunta resonó en la oscuridad. Sun y, que nunca había hablado con Ero a menos que fuera una necesidad urgente, e incluso entonces solo usaba unas pocas palabras en el mejor de los casos, sintió que ahora había una extraña intimidad entre ellos. Por eso decidió hablar. Tal vez la oscuridad le dio coraje. Además, hubo una ocasión. ¿Comillas por qué? ¿Estás esperando a que me duerma antes de matarme? ¿O lo harás por la mañana? Capítulo 13 Momento de la verdad La sonrisa se congeló en el rostro de Ero. Bajó la cabeza, como si estuviera avergonzado. Después de un minuto más o menos, envuelto en un pesado silencio, finalmente respondió. Sí. Pensé que si lo hago mientras duermes, no tendrás que sufrir. Sin que él lo viera, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Sun y, un largo suspiro escapó de los labios del joven soldado. Apoyó la espalda contra la pared de la cueva, todavía sin mirar hacia arriba. No espero que me perdones. Este pecado, también, será mío para cargarlo. Pero, por favor, si puedes, encuéntralo en tu corazón para entender. Si las cosas fueran diferentes, con mucho gusto me habría enfrentado a ese monstruo para dejarte escapar. Pero mi vida, no me pertenece solo a mí. Hay un deber insuperable que he jurado cumplir. Hasta que esté hecho, no puedo permitirme morir. Sun y se rió. Ustedes. Mírense. Planeando matarme y aún insistiendo en tener una buena excusa. Qué conveniente. Realmente odio a los hipócritas como tú. ¿Por qué no eres honesto por una vez? No me vengas con esa mierda. Solo dilo. Te voy a matar porque es fácil. Te voy a matar porque quiero sobrevivir. Ero cerró los ojos, su rostro lleno de tristeza. Lo siento. Sabía que no serías capaz de entender. Comillas que hay que entender. Sun y se inclinó hacia adelante, la ira corriendo por sus venas. Dime. ¿Por qué tengo que morir? El joven soldado finalmente miró hacia arriba. Aunque no podía ver en la oscuridad, volvió la cara en dirección a la voz de Sun y. Ese hombre era un villano, pero también tenía razón. El olor de la sangre es demasiado pesado para ti. Atraerá a la bestia. Puedes dejarme ir, lo sabes. Nos separaremos. Después de eso, si el monstruo me encuentra o no, no será tu problema. Héroe negó con la cabeza. Morir en las fauces de esa criatura, es un destino demasiado cruel. Es mejor si lo hago yo mismo. Eres mi responsabilidad, después de todo. Qué noble de tu parte. Sun y se echó hacia atrás, abatida. Después de un rato, dijo en voz baja. Sabes, cuando llegué aquí, estaba listo para morir. Después de todo, en todo este mundo, dos mundos, en realidad, no hay una sola alma a la que le importe si vivo o muero. Cuando me haya ido, nadie estará triste. Nadie recordará siquiera que yo existí. Había una mirada desolada en su rostro. Un momento después, sin embargo, desapareció, reemplazado por alegría. Pero luego cambié de opinión. En algún lugar del camino, decidí sobrevivir. Debo sobrevivir, pase lo que pase. Héroe le dirigió una mirada pensativa. Comillas para vivir una vida que valga la pena recordar. Sun y sonrió. Un brillo oscuro apareció en sus ojos. No. Para fastidiaros a todos. El joven soldado se quedó en silencio por unos momentos, luego asintió, aceptando esta respuesta. Él se puso de pie. No te preocupes. Lo haré rápido. ¿Comillas no eres demasiado confiado? ¿Qué te hace pensar que podrás matarme? Tal vez te mate a ti en su lugar. Héroe negó con la cabeza. Dudo que. Puntos suspensivos. Pero en el segundo siguiente, se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El rostro del joven se volvió mortalmente pálido y, con un gemido de dolor, de repente vomitó sangre. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Sun y... Finalmente. Finalmente. Héroe estaba de rodillas, la parte inferior de su cara cubierta de sangre. Asombrado, se miraba las manos, tratando de entender que le había pasado. ¿Comillas qué, qué magia es esta? Con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, se volvió hacia Sun y... ¿Comillas tenía, ese ladrón tenía razón? ¿Pusiste la maldición del dios de la sombra sobre nosotros? Sun y suspiró. Desearía tener la habilidad de lanzar maldiciones divinas, pero no. A decir verdad, no tengo ninguna habilidad en absoluto. ¿Comillas entonces, cómo? El joven esclavo se encogió de hombros. Es por eso que los envenené a todos. Héroe se estremeció, tratando de comprender sus palabras. ¿Comillas qué? Después de que el tirano atacara por primera vez, me envías a buscar agua. Mientras recogía los flascos de los soldados muertos, exprimí jugo de bloodbane en cada uno, excepto en el mío, por supuesto. No lo suficiente como para probarlo, pero lo suficiente como para matar lentamente a cualquiera que beba de ellos. El soldado apretó los dientes, luchando contra el dolor. Una comprensión repentina apareció en su rostro. Entonces es por eso que, los otros dos estaban en tan mal estado. Suni asintió. Shifty bebió más, por lo que su condición empeoró más rápido. Scholar tampoco estuvo mucho tiempo en este mundo, pero lo acabaste antes de que lo hiciera el veneno. A ti mismo, sin embargo, era como si bloodbane no te afectara en absoluto. Realmente estaba empezando a preocuparme. El rostro de héroe se oscureció. Ya veo, entiendo, pensó en algo, luego miró a Suni con sorpresa. Pero, pero en ese entonces no sabías, que nos volveríamos contra ti. Suni solo se rió. O por favor. Era obvio. Shifty era el tipo de hombre que mataría por un par de botas. Sholar era como un lobo con piel de cordero. La gente es egoísta y cruel en la mejor de las situaciones. Se suponía que debía creer que esos dos no iban a hacerme algo terrible cuando me enfrentara a una muerte segura. Pero escupió más sangre. Entonces, ¿qué hay de mí? Comillas tú. Una expresión desdeñosa apareció en el rostro de Suni. Eres el peor de ellos. Comillas por qué. Suni lo miró y se inclinó hacia adelante. Puede que no haya aprendido mucho en mi corta vida, pero sé una cosa, dijo, sin rastros de humor en su voz. Ahora solo había un desprecio frío e insensible. El rostro de Suni se endureció cuando escupió. No hay nada más patético que un esclavo que comienza a confiar en su esclavista. Al escuchar estas palabras, Ero bajó la cabeza. Ya veo. Entonces, de repente, se rió. Tú, ¿eres una pequeña mierda malvada? No. Suni puso los ojos en blanco. No hay necesidad de ser grosero. Pero Ero no lo estaba escuchando. Bueno. Esto es bueno. Mi conciencia estará más limpia. El joven esclavo suspiró irritado. Comillas de que estás murmurando. Solo muere ya. Ero se rió entre dientes y de repente lo atravesó con una mirada. De alguna manera, ya no parecía tan enfermo. Verás, ese plan habría funcionado si yo fuera un humano normal. Pero, por desgracia, mi Soul Core se ha despertado hace mucho tiempo. He matado a innumerables enemigos y ha absorbido su poder. El veneno Blood Bane, por desagradable que sea, nunca podrá matarme. Tonterías. Suni se dio la vuelta y trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Algo lo golpeó en la espalda y su cuerpo se estrelló contra la pared de roca. Con un grito, sintió un dolor agudo atravesando su costado izquierdo. Suni salió rodando de la cueva, se agarró el pecho, se puso de pie y corrió, tratando de escapar de la estrecha hirieta. Logró llegar al antiguo camino, finalmente pudo ver las estrellas y la pálida luna brillando intensamente en el cielo nocturno. Pero fue hasta donde pudo llegar. Deténgase. Cuando la voz fría sonó detrás de él, Suni se congeló. Si Ero realmente tenía un núcleo de alma despierto, no tenía posibilidades de escapar de él. En una pelea, no tenía ninguna posibilidad en absoluto. Giro de vuelta. El joven esclavo se giró obedientemente, levantando las manos. Miró a Ero, que se limpiaba la sangre de la cara con una mirada de disgusto en los ojos. Los dos se miraron, temblando de frío asesino. Comillas valió la pena. No importa. A pesar de todo, seré fiel a mi promesa. Lo haré rápido. El soldado desenvainó su espada. Comillas tienes unas últimas palabras. Suni no respondió. Sin embargo, una pequeña campana plateada apareció de repente en su mano. Héroe frunció el ceño. Comillas ¿Dónde estabas escondiendo esa cosa? Suni sacudió la campana. Un sonido hermoso y claro fluyó sobre la montaña, llenando la noche con una melodía encantadora. Comillas ¿Qué estás haciendo? Deténgase. El joven esclavo se detuvo obedientemente. Lo que era. Justo debajo de los ojos desconcertados de Ero, la campana plateada desapareció en el aire. Miró a Suni, perplejo y suspicaz. Comillas dime. ¿Qué acabas de hacer? Pero Suni no respondió. De hecho, no había dicho una sola palabra desde que escapó de la cueva. En este momento, ni siquiera estaba respirando. Ero, por otro lado, continuó hablando. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Él frunció el ceño. Comillas ¿Por qué no dices nada? El chico tembloroso se quedó mirándolo, completamente en silencio. No, estaba mirando la oscuridad detrás de él. Los ojos de Ero se agrandaron. ¿Qué? Capítulo 14 Hijo de las sombras Suni no tuvo más remedio que recurrir a una última apuesta desesperada. No tenía ninguna posibilidad contra el enemigo en una confrontación directa, al menos no sin una ventaja. Se suponía que el veneno Bloodbun era su carta oculta, pero resultó ser casi inútil. Ser capaz de ver en la oscuridad tampoco ayudó mucho, de alguna manera, Ero pudo percibir su entorno incluso sin luz. Si estaba usando su sentido del oído o alguna habilidad mágica, Suni no lo sabía, no es que importara ahora que habían salido de la cueva y estaban de pie bajo el cielo iluminado por la luna. Ahora solo le quedaba una ventaja. El hecho de que él sabía que el tirano era ciego y Ero no. Actuar sobre ese conocimiento, sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo. Pero, ¿qué más podía hacer? Por eso trató de permanecer lo más callado posible y tocó la campana de plata. Si la descripción no mintiera, su repique podría escucharse a kilómetros de distancia. Seguramente, el tirano también lo iba a escuchar. Ahora Suni solo tenía que permanecer en silencio, ganar tiempo y esperar que el monstruo viniera. Mientras lo hacía, el desconcierto de Ero se convirtió lentamente en ira. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Su voz era bastante amenazante, pero aún así, el joven esclavo no respondió. Pero, simplemente se estremeció de frío y trató de no gemir a pesar del dolor palpitante en su pecho. ¿Comillas por qué no estás respondiendo? Pero Suni no se atrevió a responder. Contuvo la respiración y observó, horrorizado, como la familiar figura colosal aparecía detrás de Ero. Sus pulmones ardían y su corazón latía como loco. Latía tan fuerte que incluso temía que el tirano ciego lo escuchara. Pero, por supuesto, no podía ser más fuerte que la voz de Ero, quien seguía hablando, convirtiéndose en la única fuente de ruido en esta montaña. En el último segundo, un atisbo de comprensión apareció en los ojos del joven soldado. Comenzó a darse la vuelta, su espada se elevó a la velocidad del rayo. Pero fue demasiado tarde. Una mano enorme apareció desde la oscuridad y lo atrapó con un agarre de hierro. Las garras de hueso arañaron la armadura, desgarrándola. Mountain King arrastró a Ero hacia atrás, prestando poca atención a la espada que le mordía la muñeca. Saliva viscosa brotaba de sus fauces abiertas. Petrificado por el miedo, Suni les dio la espalda lentamente y dio un par de pasos por el viejo y sinuoso camino. Luego salió disparado, corriendo tan rápido como pudo. Detrás de él, un grito desesperado desgarró la noche silenciosa. Luego siguió un rugido hambriento. Parecía que Ero no iba a caer sin luchar, a pesar de que su destino ya estaba sellado. Pero a Suni no le importaba. Estaba huyendo, subiendo más y más alto. Lo siento, héroe, pensó. Dije que te vería morir, pero, como sabes, soy un mentiroso. Así que ve y muere por tu cuenta. Una montaña oscura y solitaria se alzaba contra los vientos furiosos. Irregular y orgulloso, empequeñecía otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con la luz fantasmal. Bajo esa luz, un joven de piel pálida y cabello negro llegó a la cima de la montaña. Sin embargo, su aspecto no coincidía con la magnificencia de la escena, herido y tambaleante, se veía patético y débil. El joven parecía un cadáver andante. Su tosca túnica y capa estaban rasgadas y manchadas de sangre. Sus ojos hundidos estaban nublados y sin vida. Su cuerpo fue magullado, golpeado y cortado. Había motas de espuma sanguinolenta en sus labios. Estaba encorvado, acunando el lado izquierdo de su pecho. Cada paso le hacía gemir. El aliento entrecortado escapaba apenas a través de los dientes apretados. Suni estaba doliendo por todas partes. Pero sobre todo, tenía frío. Tan, tan frío. Solo quería acostarse en la nieve y quedarse dormido. Pero en cambio, siguió caminando. Porque creía que la pesadilla terminaría una vez que alcanzara la cima. Paso. Paso. Otro paso. Finalmente, lo había logrado. En el punto más alto de la montaña, una gran extensión de roca plana estaba cubierta de nieve. En el centro, iluminado por la luz de la luna, se alzaba un magnífico templo. Sus colosales columnas y paredes fueron talladas en mármol negro, con exquisitos relieves que decoran el frontón estigio y el amplio friso. Hermoso e impresionante, parecía el palacio de un dios oscuro. Al menos lo hizo una vez. Ahora, el templo estaba en ruinas, fracturas y grietas estropeaban las piedras negras, partes del techo se habían derrumbado, dejando entrar hielo y nieve. Sus altas puertas estaban rotas, como si las hubiera hecho pedazos la mano de un gigante. Aún así, Suni estaba satisfecha. Te encontré dijo con voz ronca. Reuniendo sus últimas fuerzas, el joven esclavo cogeó lentamente en dirección al templo en ruinas. Sus pensamientos eran confusos y confusos. ¿Ves esto? Héroe pensó, olvidando por un segundo que Héroe ya estaba muerto. Lo he logrado. Eras fuerte y despiadado, y yo era débil y tímido. Sin embargo, ahora eres un cadáver y yo sigo vivo. ¿No es divertido? Tropezó y gimió, sintiendo los bordes de sus costillas rotas clavándose más profundamente en sus pulmones. La sangre goteaba de su boca. Muerto o no, Héroe lo había vencido con ese único golpe. En realidad, no lo es. ¿Qué saben ustedes acerca de ser despiadados? Pobres tontos. En el mundo de donde vengo, la gente tuvo miles de años para convertir la crueldad en un arte. Y como alguien que recibe toda esa crueldad. ¿No crees que sabría más sobre ser cruel que tú? Se estaba acercando al templo. La verdad sea dicha, nunca tuviste una oportunidad. Espera. ¿En qué estaba pensando? Un momento después, ya lo había olvidado. Solo había dolor, el templo oscuro y el deseo abrumador de dormir. No se deje engañar. Es solo hipotermia. Si te quedas dormido, morirás. Finalmente, Suni llegó a los escalones del templo negro. Empezó a escalarlos, sin darse cuenta de los miles de huesos que estaban esparcidos por todas partes. Estos huesos alguna vez pertenecieron tanto a humanos como a monstruos. Todos ellos fueron asesinados por los guardianes invisibles que aún permanecían alrededor del templo. Mientras Suni subía los escalones, uno de los guardianes sin forma se le acercó. Estaba listo para apagar la chispa de vida que ardía débilmente en el pecho del profanador, pero luego se detuvo, sintiendo un olor débil y extrañamente familiar proveniente de su alma. El aroma de la divinidad. Triste y solo, el guardián se hizo a un lado, dejando pasar a Suni. Ajeno, entró en el templo. Suni se encontró en un salón grandioso. Cascadas de luz de luna caían a través de los agujeros en el techo parcialmente derrumbado. Sombras profundas rodeaban estos círculos de luz plateada, sin atreverse a tocarlos. El suelo estaba cubierto de nieve y hielo. En el otro extremo de la sala, se cortó un gran altar de una sola pieza de mármol negro. Era lo único dentro del templo que no había sido tocado por la nieve. Olvidando por qué vino aquí, Suni se dirigió al altar. Solo quería dormir. El altar estaba seco, limpio y tan ancho como una cama. Suni se subió a él y se acostó. Parecía que iba a morir. Él estaba bien con eso. Suni trató de cerrar los ojos, pero lo detuvo un ruido repentino proveniente de la dirección de la entrada del templo. Giró la cabeza para mirar, ni siquiera un poco curioso. Lo que vio le habría enviado escalofríos por la espalda si no estuviera tan frío, cansado e indiferente. Mountain King estaba parado allí, mirándolo con sus cinco ojos ciegos. Todavía era enorme, aterrador y repugnante. Formas parecidas a gusanos todavía se movían frenéticamente bajo su piel. Estaba olfateando el aire, salivando. Luego abrió sus fauces y avanzó, acercándose lentamente al altar. ¡Qué bastardo tan feo! Pensó Suni y de repente se agarró el pecho, convulsionándose en un ataque de tos torturante. Espuma sanguinolenta voló de su boca y cayó sobre el altar. Sin embargo, el mármol negro pronto lo absorbió. Un segundo después, estaba tan prístino como antes. El tirano estaba a punto de alcanzar a Suni. Ya estaba estirando las manos para agarrarlo. Supongo que este es el final, pensó, resignado a su destino. Pero en el último segundo, de repente, la voz del hechizo resonó en el templo oscuro. Te has ofrecido como sacrificio a los dioses. Los dioses están muertos y no pueden oírte. Tu alma lleva la marca de la divinidad. Eres un esclavo del templo. Sadougot se agita en su sueño eterno. Él envía una bendición desde más allá de la tumba. Niño de las sombras, recibe tu bendición. Bajo los ojos atónitos de Suni, las sombras que llenaban el gran salón se movieron de repente, como si cobraran vida. Tentáculos de oscuridad surgieron hacia adelante, enredando los brazos y las piernas de Mountain King. El poderoso tirano luchó, tratando de liberarse. Pero, ¿cómo podría resistir el poder de un dios? Las sombras arrastraron a Mountain King hacia atrás, tirando en diferentes direcciones. El tirano abrió sus fauces, y un furioso aullido escapó de él. Al segundo siguiente, su cuerpo se rompió, se desgarró en pedazos. Sangre, vísceras y miembros amputados cayeron al suelo en un torrente carmesí. Así como así, la horrible criatura estaba muerta. Suni parpadeó. Una vez más, estaba solo en el templo en ruinas. El gran salón estaba oscuro y silencioso. Y entonces el hechizo susurró. Has matado a un tirano despierto, rey de la montaña. Despierta, sin sol. Tu pesadilla ha terminado. Preparar para la evaluación. Capítulo 15 Esclavo de las sombras, preparar para la evaluación. Suni se encontró en un espacio entre el sueño y la realidad. Era un vacío negro sin fin iluminado por una miríada de estrellas. Entre esas estrellas, innumerables y los de luz plateada se tejieron en una red hermosa e inconcebiblemente compleja, formando varios nexos y constelaciones. Fue realmente impresionante. De alguna manera, Suni entendió que estaba viendo el funcionamiento interno del hechizo pesadilla. Tampoco pudo evitar pensar que se parecía mucho al equivalente celestial de una red neuronal. Si es así. ¿Estaba vivo el hechizo? Esta era una pregunta que innumerables personas se habían estado haciendo durante las últimas décadas. La mejor respuesta que se les había ocurrido era que no había forma de saberlo. El hechizo no estaba ni vivo ni muerto, ni sensible ni sin mente. Era más una función que una criatura. Pero Suni no estaba de humor para reflexionar sobre cuestiones filosóficas. Estaba esperando ansiosamente su bendición. El hechizo todavía estaba evaluando su desempeño. Sin embargo, la primera recompensa no tuvo nada que ver con eso. Has recibido un recuerdo, el sudario del titiritero. ¿Sí? Suni se sintió increíblemente eufórica. Estaba casi listo para hacer un baile feliz. Esa memoria pertenecía a Mountain King, que era un tirano despierto, lo que significaba que la memoria en sí era del rango despertado. Conseguirlo fue un golpe de suerte increíble. Había siete rangos para todo en el hechizo. Estos rangos fueron, en orden de poder creciente, inactivo, despertado, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, con la exclusión de las criaturas pesadilla, que fueron clasificados como inactivo, despertado, caído, corrupto, grande, maldito y profano. Desde el punto de vista del hechizo, Suni era una humana dormida. Tener una memoria de un rango más alto que su propio núcleo de alma sería de gran ayuda una vez que ingrese al reino de los sueños. La brecha de poder entre los diferentes rangos simplemente no podía sobreestimarse. Quería echar un vistazo a la sábana santa del titiritero, pero no había más tiempo. El hechizo terminó con su evaluación. Aquí en el vacío, su voz ya no sonaba sutil y familiar. Más bien, parecía que el universo mismo estaba hablando. Suni contuvo la respiración, escuchando. Aspirante. Tu prueba ha terminado. Un esclavo sin nombre ascendió a la montaña negra. Tanto los héroes como los monstruos cayeron por su mano. Intacto, entró en el templo en ruinas de un dios olvidado hace mucho tiempo y derramó su sangre en el altar sagrado. Los dioses estaban muertos y, sin embargo, escucharon. Has derrotado a una bestia dormida, larva del rey de la montaña. Has derrotado a tres humanos inactivos, nombres desconocidos. Has derrotado a un humano despierto, Auro of Denine. Has derrotado a un tirano despierto, Mountain King. Has recibido la bendición del dios de la sombra. Has logrado lo imposible. Valoración final, gloriosa. Tu traición realmente no conoce límites. Esa parte final no era realmente necesaria, en lo que respecta a Suni, pero aún así estaba bastante satisfecho con los elogios del hechizo. Sintió que sus posibilidades de evolucionar su aspecto a un despertado, o incluso a uno ascendido, eran bastante altas. Su poder general todavía dependía del rango del núcleo de su alma, que permanecería inactivo hasta mucho más tarde, pero el rango del aspecto en sí mismo haría maravillas con su potencial general. Dramer Sunless, recibe tu bendición. Ya no era un aspirante. Suni sonrió. Se te ha otorgado un nombre verdadero, Lost from Light. Su mandíbula cayó. Un verdadero nombre. Había recibido un nombre verdadero. Ni en sus sueños más salvajes soñó Suni con convertirse en uno de los pocos elegidos para lograr tal hazaña, y en su primera pesadilla para arrancar. Ni siquiera todos los santos podían presumir de tener uno. Él era una élite ahora, una flor y nata de buena fe. Iba a ser rico. Pero las recompensas siguieron llegando. Tu aspecto está listo para evolucionar. Evolucionar aspecto. ¿Qué clase de pregunta es esa? Suni cruzó los dedos y dijo sí. El esclavo del templo de aspecto dormido está evolucionando. Nuevo aspecto adquirido. Rango de aspecto, divino. Suni se cayó. Nombre del aspecto, esclavo de las sombras. Divino, es divino. Suni estaba de rodillas, estupefacto. El impacto fue tan grande que por un segundo allí perdió todo control sobre sus miembros y cayó. Dijo divino. ¿Verdad? Levantó una mano temblorosa y se frotó los ojos, asegurándose de que estaba despierto. O más bien consciente, ya que, técnicamente, seguía durmiendo en la bóveda subterránea de la comisaría. Confundida por toda esta terminología, Suni invocó en silencio las runas y encontró las líneas que describían su aspecto. Aspecto, esclavo de las sombras. Rango de aspecto, divino. Descripción del aspecto, eres una sombra milagrosa dejada por un dios muerto. Como sombra divina, posees muchos poderes extraños y maravillosos. Sin embargo, tu existencia es vacía y solitaria, lloras el fallecimiento de tu antiguo maestro y anhelas encontrar uno nuevo. Habilidad innata, shadowbando. Descripción de la habilidad, encuentra un maestro digno y hazle saber tu verdadero nombre. Una vez que lo reciten en voz alta, estarás atado a su voluntad, incapaz de desobedecer ninguna orden. Es impropio que una sombra, y mucho menos una divina, camine sin un maestro. Eso fue, mucho para digerir. En primer lugar, Suni sintió que su corazón latía más rápido. Escuchó bien. Todo el sufrimiento y el horror que había experimentado en la primera pesadilla dieron sus frutos al final. Un aspecto divino, había recibido un aspecto divino. Cualquier cosa por encima de Hawakened era rara e inmensamente valiosa. Las personas con aspectos ascendidos eran lo suficientemente raras como para que varias facciones lucharan por ellas. Las facciones mismas se construyeron alrededor de potencias singulares con aspectos trascendentes o supremos. Y nunca, nunca había oído hablar de alguien que adquiriera uno divino. Nunca. Cualquier cosa con el prefijo divino era tan difícil de encontrar que en su mayoría vivía en el reino de los mitos y leyendas. Después de todo, la raza humana aún no había llegado tan alto, solo pasó un poco más de una década desde que los humanos finalmente lograron conquistar la tercera pesadilla y recibieron la capacidad de evolucionar sus núcleos al rango trascendente. Como trascendentes, o santos, como se les llamaba en el mundo real, los poderosos despertados gobernaban el reino de los sueños, pero ni siquiera ellos se atrevían a enfrentarse a las criaturas pesadilla de rango superior. Posteriormente, no había muchos recuerdos y ecos de rango supremo, y mucho menos sagrados, o divinos. Lo mismo sucedió con los aspectos. Y, sin embargo, Suni acaba de conseguir uno. Él sonrió, medio loco por la alegría y la arrogancia. Sin embargo, su júbilo fue un poco confuso. Después de todo, existía esa extraña habilidad innata. Por supuesto, no tenía intención de convertirse en el esclavo mágico de alguien, sin libre albedrío propio. Al diablo con eso. Pero no fue tan malo. Todo lo que tenía que hacer para evitar ese destino era ocultar su verdadero nombre. Nadie excepto él podía ver su estado. Eso significaba que Suni solo tenía que mantener la boca cerrada, y nadie sabrá que tenía una. Significaba renunciar a todos los beneficios a los que tenía derecho alguien a quien se le otorgó un nombre verdadero después de la primera pesadilla, pero todo palidecía en comparación con un aspecto divino. No hay problema, pensó Suni con una sonrisa. Si el hechizo tuviera la capacidad de reír, seguramente lo haría después de escuchar sus pensamientos. Sin embargo, no fue así. En cambio, comenzó a hablar de nuevo. El primer sello está roto. Despertando poderes latentes. Lo estás escuchando en Asura novelas ligeras. Capítulo 16 Renacimiento Suni Sentió que algo despertaba dentro de él. Con un grito de sorpresa, se agarró el pecho y miró fijamente a la oscuridad, tratando de entender lo que estaba pasando. La sensación no era dolorosa ni desagradable, pero no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si su alma estuviera siendo sacudida para despertarse, infundida con una nueva y extraña energía. Sin embargo, esa energía no vino de alguna fuente externa. Más bien, procedía de dentro, como si siempre hubiera estado allí, durmiendo. La energía llenó cada fibra de su ser. Suni sintió que sus emociones se volvían más claras y agudas. Entonces, su cuerpo también comenzó a cambiar. Sintió como si una estrella en miniatura ardiera en el centro de su pecho, emanaban ondas de calor que llegaban lentamente a su estómago y hombros, luego a sus brazos y piernas, luego a sus manos y pies. Bajo ese calor, sus huesos, músculos, órganos y vasos sanguíneos se estaban reconstruyendo y revitalizando. Suni sintió que estaba renaciendo. Se estaba volviendo más fuerte, más rápido, más saludable. Estaba eufórico. Con cada segundo, su transformación se hacía más profunda. Nueva confianza se instaló en el corazón de Suni. Ya no era un niño de la calle débil y frágil. No era tan vulnerable contra cualquiera que quisiera intimidarlo como lo era en el pasado. Con sus poderes despertados y su voluntad templada por los horrores de la primera pesadilla, ahora era alguien con quien no querrías cruzarte. Después de que pasó un tiempo, la estrella que ardía en su pecho finalmente se enfrió. El calor fue reemplazado por una frialdad calmante. Esa frialdad inundó el cuerpo de Suni, llevándose todos los dolores y molestias que se habían acumulado allí a lo largo de los años. Luego se movió hacia arriba, llegando a su cerebro y, finalmente, a sus ojos. Su visión se duplicó extrañamente. Todavía podía ver el vacío poblado por un patrón interminable de estrellas. Pero también podía ver algo diferente. Un mar oscuro, tranquilo y silencioso, iluminado por un solitario sol negro. Por su conocimiento previo, Suni sabía que este era su llamado Sea of Soul. Pero también sabía que se suponía que debía verse bastante diferente. Para empezar, se suponía que iba a ser mucho más animado. Se suponía que la estrella que colgaba arriba, la representación visual del núcleo de su alma, ardía con una luz brillante, llenando el mar del alma con un brillo cálido y cegador. Sin embargo, el alma de Suni estaba oscura y sin luz. Eso es extraño. Echó un vistazo al sol negro. En un examen más detenido, en realidad resultó ser transparente. Es sólo que sin otra fuente importante de luz alrededor, la estrella parecía estar tan oscura como su entorno. Además, se suponía que nadie debía estar aquí excepto él. Era su alma, después de todo. Pero Suni tenía la persistente sensación de que en algún lugar más allá de la periferia de su visión, ocultas en la oscuridad, forma sin forma se movían constantemente. No importaba cómo girara la cabeza, no podía verlos con claridad. Y, sin embargo, el sentimiento no desaparecía. No deseando perder más tiempo en esto en este momento, Suni se volvió hacia el sol negro y finalmente vio dos esferas de luz orbitando a su alrededor, como atrapadas en el pozo de gravedad del núcleo del alma. Una sutil sonrisa apareció en su rostro. Estos fueron sus recuerdos, Silverbell y Puppeters Road. Más tarde, habría docenas de tales esferas aquí. Si tenía suerte, incluso adquiriría un Echugo II. La voz del hechizo de repente lo sacó del mar del alma. Habilidad y aspecto del despertar. Eso es todo. El momento de la verdad, pensó Suni. Aspecto divino o no, su futuro inmediato aún dependía de la primera habilidad de aspecto que recibiría. Su papel en el reino de los sueños estaría basado en sus características. Si fuera una habilidad de combate, sería más útil en el frente de las sangrientas batallas contra las criaturas pesadilla. Si estuviera vinculado a la hechicería, probablemente se convertiría en un luchador a distancia poderoso pero frágil. Si se tratara de algo que tuviera que ver con la utilidad, sería una parte de vital importancia del funcionamiento tras bambalinas del reino de los sueños. Las habilidades de utilidad también fueron extremadamente valoradas en el mundo real, donde Hawakene realizó muchas tareas que lo mantuvieron en marcha. Si tenía suerte, podría incluso convertirse en sanador. Los curanderos eran muy raros y, como tales, especialistas buscados. Habilidad de aspecto adquirida. Nombre de la habilidad de aspecto, control de sombras. Suni rápidamente convocó las runas. Quería ir a la descripción de su nueva habilidad de inmediato, pero luego decidió dar un vistazo a su información general primero. Nombre, sin sol. Nombre verdadero, perdido de la luz. Rango, soñador. Núcleo de las sombras, inactivo. Fragmentos de sombra, 12, 10-0-0. ¿Qué? ¿Qué es eso? Donde se suponía que estaba escrito el rango de su núcleo de alma, apareció un misterioso núcleo de sombra. Suni lo miró, parpadeando. Nunca antes había oído hablar de alguien que tuviera un tipo diferente de núcleo. Era tan único. Este enigmático núcleo de sombra sin duda explicaría por qué su Sea of Souls se veía tan extraño. Y también. Bajó los ojos, notando el contador de Shadowfragments. Por lo general, se suponía que había un indicador de la cantidad de fragmentos de alma consumidos. Sin embargo, no se veía por ninguna parte. ¿Tengo, tengo realmente un camino de progresión completamente diferente al de todos los despertados? La idea era tan emocionante como aterradora. No tener que luchar por los recursos con nadie más fue una ventaja increíble. La mayor parte de la sociedad humana en el reino de los sueños se construyó en torno a la adquisición de fragmentos de alma. Si no tuviera necesidad de reunirlos para evolucionar, no sólo sería capaz de volverse más poderoso con una velocidad increíble, sino que también sería completamente autosuficiente. Por otro lado, no tenía idea de cómo adquirir estos fragmentos de sombra. Sin embargo, ya había conseguido 12 de ellos de alguna manera, así que lo que sea que tenía que hacer, ya lo había hecho en la primera pesadilla. Tendré que explorar esto cuidadosamente. Satisfecha con esta decisión, Sunni continuó estudiando las runas. Recuerdos Campana de plata Sudario de titiritero Echos Atributos Fatted Mark of Divinity Child of Shadows Aspecto Esclavo de las sombras Rango de aspecto Divino Habilidades de aspecto Control de sombras Descripción de la habilidad de aspecto Tu sombra es más independiente que la mayoría. Es un ayudante invaluable. ¿Qué se supone que significa eso? Sunni contuvo el aliento y comenzó a leer la descripción nuevamente, pero en ese momento, un nuevo conjunto de runas apareció justo debajo. Simultáneamente, la voz del hechizo resonó en el vacío negro. Todo poder tiene un precio. Has recibido un defecto. Tu defecto es. Sunni leyó las runas y sus ojos se abrieron con horror. Oh, no. No no no. Capítulo 17 Tres palabras simples cerró los ojos y luego los volvió a abrir, con la esperanza de que las runas desaparecieran. Por favor, vete. Por favor. Pero las runas seguían allí, brillando levemente, como si se burlaran de él. Defecto, conciencia tranquila. Descripción del defecto, no puedes mentir. Sunni se quedó mirando estas tres simples palabras, sintiendo que se abría un abismo sin fondo justo debajo de sus pies. El hechizo, que por lo general era frívolo con sus descripciones, decidió ser directo y directo esta vez. Solo había tres palabras. No le dejaron espacio para maniobrar. No puedo mentir. No puedo mentir. Yo. ¿Cómo se supone que voy a vivir si no puedo mentir? La supervivencia misma de Sunni se basaba en su capacidad para engañar y burlar a otras personas. Incluso el hechizo mismo lo felicitó por su traición. Sin la capacidad de mentir, no podría lograr nada. Por no mencionar. Su corazón de repente se sintió como si estuviera a punto de detenerse. Si solo pudiera decir la verdad, como se suponía que ocultaría su verdadero nombre. No sería capaz nadie de convertirlo en un esclavo obediente simplemente haciéndole un par de preguntas inocentes. SH. Sunni estuvo a punto de gritar y maldecir, pero en ese momento, el hechizo volvió a hablar. Despierta, perdido de la luz. El vacío negro giró y desapareció. Sunni abrió los ojos. El techo blindado de la bóveda de la estación de policía cuelga sobre él. Nadie llamaría hermosa a su estética, pero para él, era la vista más majestuosa. Solo ahora se dio cuenta de cuánto había extrañado el mundo real. Era seguro y familiar. No había monstruos ni esclavistas, bueno, al menos oficialmente. No había un miedo constante a una muerte torturante. Estaba en casa. Además, Sunni se sentía increíble. El frío que se había deslizado profundamente en sus huesos durante la pesadilla se había ido, llevándose consigo todo el dolor que su cuerpo herido había estado soportando día tras día. Sus pies y muñecas no estaban en agonía, su espalda había olvidado la mordedura del látigo, e incluso podía respirar sin sentir los bordes afilados de sus costillas rotas clavándose cada vez más en sus pulmones. ¡Qué bendición! La repentina desaparición del dolor, junto con la nueva vitalidad que impregnaba su cuerpo, casi hizo llorar a Sunni. Realmente sobreviví. Lentamente miró hacia abajo y luego se congeló, sin aliento. En una silla de plástico barata colocada al lado de su cama médica reforzada estaba sentada la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el cabello corto, negro azabache y ojos azul hielo. Su piel impecable era suave, flexible y tan blanca como la nieve. En realidad, esta era la primera vez que Sunni se encontraba con alguien tan pálido como el mismo. Sin embargo, mientras que la palidez de Sunni parecía extraña y enfermiza, la bella desconocida era poco menos que llamativa. La mujer parecía tener veintitantos años. Llevaba un uniforme azul oscuro con charreteras plateadas y botas de cuero negro. La chaqueta de su uniforme estaba casualmente desabrochada, revelando una camiseta sin mangas negra debajo. Actualmente, ella estaba estirando los brazos por encima de su cabeza, claramente aburrida y con sueño. El gesto obligó a la fina tela a tensarse, acentuando provocativamente sus pechos llenos. Hipnotizada, Sunni casi pasó por alto el hecho de que había una insignia en el hombro en la manga izquierda de la mujer. Había tres estrellas en él. Tres estrellas, eh, pensó, distraído. Tres estrellas significa un ascendido, eh, sí. Esperar. Un ascendido. Pero antes de que Sunni pudiera digerir por completo el significado de esta palabra, se dio cuenta de que la mujer también lo estaba mirando. ¿Comillas que estás mirando? Dijo ella, sin un gramo de humor en su voz. Sunni parpadeó un par de veces, avergonzada, y rápidamente se le ocurrió una excusa. Entonces abrió la boca y respondió. Tus senos. Un segundo después, su ojo se abrió con absoluto horror. Porque no planeaba decir esas palabras en absoluto. Su boca se movió sola. Una ola de terror de repente ahogó su mente. La mujer sonrió lentamente con un brillo peligroso en los ojos. Luego, sin previo aviso, movió la mano y abofeteó a Sunni en la cara. Todo el cuerpo de Sunni se dio la vuelta. Si no fuera por las ataduras que lo mantenían en su lugar, probablemente habría salido volando de la cama. Por un momento, incluso vio estrellas. Pero aún podría considerarse bajarse a la ligera. Una ascendida, la mujer era una ascendida. Ella podría haberle arrancado la cabeza limpiamente con un movimiento rápido de un dedo. Porque tuvo que ofender a alguien tan poderoso, de todas las personas. Mientras tanto, la mujer se aclaró la garganta y se cruzó de brazos. Comillas estás despierto ahora. Sunni sostuvo su mejilla entumecida y asintió con cuidado. Bueno. Déjame darte un consejo. No digas simplemente cualquier cosa que se te ocurra. Sobre todo a las chicas. No es como si no hubieras visto a una chica antes, ¿verdad? Di gracias. Definitivamente no lo haré, pensó Sunni. Pero en cambio, su boca se movió por sí sola, y dijo. He visto muchos, pero nadie tan hermoso como tú. Luego se estremeció hacia atrás, su rostro tan rojo como una langosta. La mujer lo miró fijamente durante unos segundos y luego se echó a reír. Veo que no has conocido a muchos despertados entonces. Según los estándares de los despertados, estoy por debajo del promedio. Sunni la miró con duda. La mujer negó con la cabeza. A medida que se desarrolla el núcleo de tu alma, el cuerpo se deshace de todas sus imperfecciones. Así que es difícil encontrar un despertado poco atractivo, especialmente entre los más fuertes. Vive lo suficiente, y podrías convertirte en un chico flor tú mismo. Luego lo miró detenidamente y agregó. Bien quizás. En cualquier caso, ya que estás despierto, bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos. Felicidades por sobrevivir a tu primera pesadilla, Sleper Sunless. Durmiente sin sol. Así era como la gente se dirigía a él ahora, al menos en el corto lapso de días hasta el solsticio de invierno, después de eso, regresaría del reino de los sueños como un despertado o no regresaría en absoluto. Se sentía extraño tener un título puesto antes de su nombre. En el pasado, rara vez se llamaba Asuni por su nombre. La gente en su mayoría lo llamaba cosas como chico, punk, mocoso o comillas e i, tu. Pero ahora incluso tenía un título. Durmiente sin sol. En realidad, el término correcto era soñador. Pero los humanos tenían su propio conjunto de palabras para aquellos infectados por el hechizo Nittmare. Los portadores que acababan de terminar su primera pesadilla se llamaban durmientes por la forma en que interactuaban con el hechizo. Básicamente, una vez que su espíritu entré en el hechizo, su cuerpo se adormecerá. Ese sueño continuaría durante días, semanas o incluso meses, sin importar el tiempo que le tome escapar del reino de los sueños. De ahí el término Sleper. Una vez que escape y se convierta en un despertado, vivirá su vida normalmente durante el día y regresará al reino de los sueños cada vez que se duerma. Los despertados fueron llamados igual por el hechizo y los humanos. Esa palabra también se usaba a veces como un término general para todos los transportistas. Entonces, si decidiera entrar en una segunda pesadilla y lograra sobrevivir, se convertiría en un ascendido, la gente los llamaba maestros. Los maestros podían entrar y salir del reino de los sueños como quisieran. Algunos incluso optaron por no volver nunca más allí. Más que eso, viajaron entre los mundos físicamente, no sólo en espíritu. Y luego, por encima de los maestros, estaban los santos, aquellos que habían conquistado la tercera pesadilla y se habían ganado el derecho a llamarse trascendentes. Eran tan poderosos como los semidioses, e incluso más raros. No sólo podían viajar entre el mundo real y el reino de los sueños, sino que también podían llevar a otros con ellos. Pero volviendo a Masters. La hermosa mujer se levantó y se acercó a la cama médica reforzada. Con movimientos practicados, comenzó a deshacer las ataduras que sujetaban a Suni en su lugar. Soy Jet Ascendido. Puedes llamarme maestro Jet. Estos últimos tres días, estuve de guardia debido a tu pesadilla. Correcto, antes de quedarme dormido, el policía me dijo que un despertado llegaría en unas pocas horas para monitorear mi condición. Para matar a la criatura pesadilla sí, sí muero y la dejo pasar. Suni no estaba dispuesto a abrir la boca, aterrorizado de que salieran a la luz todo tipo de verdades. Pero había cosas que simplemente tenía que saber. Comillas maestro Jet. Tengo una pregunta. Continuar. Comillas porque se pondría a un maestro en servicio de guardia. ¿No está, por debajo de tu nivel salarial? Jet le dirigió una mirada sombría. Eres más inteligente de lo que pareces. Recientemente, se abrieron muchas puertas en este sector. La mayoría de los despertados locales están heridos o ocupados con la limpieza. O muerto. Siempre es así cerca del solsticio de invierno. Abrió la sujeción final y dio un paso atrás. Además, no hay muchos despertados que, como yo, trabajen directamente para el gobierno. Es, con mucho, el vehículo menos lucrativo o glorioso que uno de nosotros puede elegir. ¿Abandonarías la riqueza y la fama para trabajar horas abismales y arriesgar tu vida, alimentado solo por el altruismo y el sentido del deber? Suni quería decir algo halagador. En cambio, miró a Master Jet directamente a los ojos y sonrió. Por supuesto que no. No soy idiota. Maldita sea esta maldita defecto. Maldita sea. Ella lo miró fijamente con una expresión sin humor. Suni pensó que lo iban a abofetear de nuevo. Pero en cambio, Jet sonrió. Mira, tenía razón. Realmente eres inteligente. Capítulo 18 Ausencia de luz Suni estaba disfrutando de una ducha caliente. Después de su breve conversación, Master Jet lo había enviado a limpiarse, diciendo que olía a pesadilla. El sueño antinatural del hechizo ralentizaría el metabolismo del cuerpo, y se suponía que el aparato médico al que había sido atado se encargaría del resto, pero aún estuvo dormido durante tres días completos. Aunque solo fuera psicológico, el olor del derramamiento de sangre y la desesperación persistía a su alrededor. Ah, estoy en el cielo, pensó Suni, obligándose a olvidarse temporalmente del inminente desastre de la falla. Estaba solo en las duchas de la comisaría, relajándose bajo los chorros de agua caliente. Después de que pasó un poco de tiempo, Suni cerró el grifo de mala gana y se acercó al toallero. Coincidentemente, se vio reflejado en el espejo. Los cambios en su físico fueron sutiles, pero notorios. Su piel pálida parecía un poco más saludable, sus músculos un poco más pronunciados. Parecía esbelto y delgado en lugar de demacrado y frágil, como antes. Había un ligero brillo en su cabello oscuro y un brillo en sus ojos. Sin embargo, todavía era bastante diminuto. No es exactamente una imagen de belleza masculina, por decirlo menos. ¿Niño de las flores? ¿Eh? Pensamiento soleado, lleno de amargura. Entonces de repente se congeló, notando algo extraño. Mientras se miraba en el espejo, el reflejo de su sombra pareció moverse. Era como si la sombra bajara la cabeza y en silencio palmeara la cara. Suni se dio la vuelta rápidamente, atravesando su sombra con una mirada nerviosa. Sin embargo, todo parecía normal. La sombra estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, repitiendo todos sus movimientos. Claramente te vi moverte, dijo, sintiéndose un poco extraño. ¿Te acabas de mudar por tu cuenta, verdad? Suni miró a la sombra, que obedientemente le devolvió la mirada. ¿Comillas te moviste o no? La sombra sacudió la cabeza con entusiasmo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir no exclamación? Acabas de mover la cabeza. ¿Crees que soy un tonto? La sombra pareció pensar un poco y luego se encogió de hombros. Suni se quedó con la boca abierta. Tu sombra es más independiente que la mayoría. Es un ayudante invaluable, murmuró finalmente. Derecha. Así era como el hechizo había descrito su habilidad de aspecto. Pero, ¿qué podía hacer exactamente su sombra? Decidió experimentar un poco. Eh, tú. Dime qué puedes hacer. La sombra estaba silenciosa e inmóvil. Derecha. No tiene cuerdas vocales. Como si eso tuviera algún sentido. Se suponía que las sombras tampoco tenían músculos y, sin embargo, sabían cómo moverse. Uh. Muéstrame. Sin reacción. Parece que la sombra estaba contenta fingiendo ser una mancha de oscuridad común y sin vida. Suni suspiró. Estoy haciendo esto mal. Independiente o no, la sombra seguía siendo parte de él. Era una manifestación de su habilidad de aspecto. Entonces, en lugar de preguntarle a la sombra, debería haberse preguntado a sí mismo. ¿No vas a hablar, verdad? Suni cerró los ojos y dirigió su percepción hacia adentro, explorándose a sí mismo por primera vez desde que regresó al mundo real. Sintió los latidos de su corazón, el aumento constante de su pecho, el ligero frío del baño. O y o gotitas de agua cayendo sobre el suelo de baldosas. Sintió el movimiento del aire filtrado contra su piel. Y allí, al borde de su conciencia, algo nuevo. Un sentido completamente nuevo. Suni se concentró en el y, de repente, se abrió ante él un mundo totalmente diferente. Era difícil de describir con palabras, al igual que uno tendría problemas para explicar cómo se siente oír o tocar. Era como si pudiera comunicarse con vastas formas que se agolpaban a su alrededor y recibir una comprensión tanto de su propia forma como del espacio circundante, guiado por los diferentes grados de presión que ejercían sobre su mente y entre sí. Esa comprensión vino de forma natural e instantánea, como un instinto. Estas formas eran sombras. Y entre ellos, uno, no el más grande, pero el más profundo, no se sentía como una entidad externa. Era como una parte de su alma. Una vez que Suni captó la sensación, pudo sentir la sombra al igual que sintió sus extremidades. Lo único era que sus miembros estaban hechos de carne y la sombra estaba hecha de la ausencia de luz. Suni abrió los ojos y miró la sombra. Luego, con un pensamiento, deseó que levantara un brazo. La sombra levantó un brazo. Él quiso que se sentara, se pusiera de pie, girara, pateara. Luego deseó que cambiara de forma, convirtiéndose en un círculo, luego en una línea, luego en un monstruo. Y finalmente, devuelta a su propia silueta. La sombra era mercurial y fluida, como el agua. La única constante era su tamaño. Comillas de cira. ¿Qué hay sobre eso? La sombra hizo un puchero y luego, de mala gana, levantó los pulgares. Pero, ¿cómo eres útil? Deseo que la sombra golpeara el toallero. Se movió obedientemente y lanzó una poderosa patada. Por supuesto, como era sólo una sombra, su pierna pasó sobre las toallas sin causar daño, sin siquiera hacer que se balancearan un poco. Comillas es eso, ¿todo lo que puedes hacer? En su mente, la imagen de los tentáculos de las sombras desgarrando al poderoso tirano en pequeños pedazos se agrietó y se hizo añicos sin piedad. Parecía que no competiría con Sadow God en el corto plazo. ¡Qué lamentable! La sombra lo miró con desdén. Luego se encogió de hombros y dejó de moverse por completo, claramente ofendido. Sully suspiró y tomó una toalla del perchero. Bien. Lo exploraré más tarde. Unos minutos después de eso, vestía un chándal limpio proporcionado por la policía y se dirigía a la cafetería. Máster Ojek lo estaba esperando en una de las mesas, con dos bandejas llenas de comida sintética humeante frente a ella. Ayudar a sí mismo. Sully miró las gachas baratas, que no eran muy diferentes de las que solía consumir en las afueras, y suspiró. De alguna manera, había esperado que su primera comida después de convertirse en durmiente fuera más lujosa. Aún así, era comida. Se sentó y comenzó a devorar las gachas vorazmente. Tenía mucha, mucha hambre. En el proceso, sus pensamientos comenzaron a divagar. Sully le echó un vistazo a Yeti y se preguntó. El hechizo le dijo que encontrara un maestro, y lo siguiente que supo fue que había una mujer que se hacía llamar maestro justo enfrente de él. Intentó imaginarse siendo un esclavo obediente de alguien como ella. Pensamientos extraños comenzaron a aparecer en su mente. ¿Sabes qué, Sully? Pensó con oscura ironía. Conociendo tu suerte, este sería un momento perfecto para que ella te pida. ¿Comillas que estás pensando? Sully se atragantó con las gachas. Sintió que su boca comenzaba a abrirse y puso toda su voluntad en permanecer en silencio. Pasó un segundo sin que él dijera nada. Entonces apareció una extraña presión en su mente, que pronto se convirtió en un dolor cegador. Lo soportó por un par de segundos más antes de darse por vencido. Estaba pensando que sería un momento perfecto para que me pregunte sobre lo que estoy pensando, dijo finalmente. Jet le dirigió una mirada extraña. Bien. ¿Ya casi has terminado con tu comida? Sully asintió. Entonces empezaré. De acuerdo con el protocolo, estoy obligado a informarle algunas cosas. Es sobre todo una formalidad. En primer lugar, con respecto a tu pesadilla. Ella lo miró y suspiró. Tienes derecho a recibir asesoramiento psicológico gratuito. No importa qué experiencia traumática hayas enfrentado, no hay vergüenza en pedir ayuda. Su mente es tan importante como su cuerpo, es correcto mantenerlo saludable. ¿Estás interesado? Sully negó con la cabeza. Jet se encogió de hombros y continuó. Como desees. También puedes hablar conmigo. Fue muy difícil. ¿Cómo podría responder? Fue simultáneamente mucho peor de lo que esperaba y exactamente tan malo como esperaba. Ella asintió, satisfecha con esa explicación. Esa es una buena actitud. No voy a entrometerme más. Las ratas de las afueras somos mucho más resistentes de lo que la gente piensa. Sully la miró sorprendida. Master Jet. ¿Creciste en las afueras? Ella sonrió. ¿Comillas qué? ¿No puedes decirlo por mis modales exquisitos y mi exterior pulido? Parpadeó un par de veces, sorprendido. No podría decir nada. Después de pensar un rato, agregó. ¿Comillas hay mucha gente como nosotros entre los despertados? La sonrisa de Jet desapareció. No. No hay. De hecho, se pueden contar con los dedos de una mano. Como se esperaba. Las probabilidades estaban realmente en contra de personas como ellos. Eso hizo que las tres estrellas en la insignia de Jet fueran aún más excepcionales. Un día, yo también seré un maestro. Si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Comillas qué pasa ahora? ¿Qué más estás obligado a decirme? Sully no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer después de salir de la comisaría. El solsticio de invierno estaba a sólo unas semanas de distancia. Jet se echó hacia atrás y respondió. Eso es básicamente todo. Hay algunos aros adicionales por los que pasar, principalmente relacionados con tu familia, pero, bueno. He leído su archivo, así que sé que no se aplica. Lo único que queda es decidir cómo te prepararás para tu primer viaje al reino de los sueños. Miró su comunicador e hizo una mueca. Debo quedarme, tu suerte es excepcionalmente mala. No hay mucho tiempo en absoluto. En primer lugar, eres libre de hacer lo que quieras. Nadie te obliga a tomar una determinada decisión. Es decir, puedes elegir prepararte por tu cuenta o no prepararte en absoluto. Fiesta hasta que se apaguen las luces. Sully no estaba muy versada en fiestas. Sin embargo, desaconsejaría eso. Como durmiente, también tienes derecho a inscribirte en la academia despertada. Se le proporcionará comida, alojamiento y una amplia variedad de clases preparatorias. A estas alturas del año, no podrá aprender mucho. Pero es mejor que nada. Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió. Más importante aún, te familiarizarás con la mayoría de las personas que ingresarán al reino de los sueños contigo. Algunos de ellos podrían convertirse en tus compañeros de por vida. Y algunos pueden terminar tratando de terminar con esa vida una vez que estemos dentro del hechizo, agregó Sully, leyendo entre líneas lo que había dicho Master Jet. ¿Comillas entonces qué dices? ¿Quieres que te lleve a la academia? Sully lo pensó. Extrañamente, su defecto estaba en silencio, sin obligarlo a responder de una forma u otra. ¿Es porque aún no me he decidido? Finalmente, miró hacia abajo, a su bandeja vacía, y tomó una decisión. ¿Alojamiento y comida gratis? ¿Dices? Sí. Quiero ir a la academia. Capítulo 19 La academia era, de hecho, una ciudad dentro de la ciudad. Fue construido como una fortaleza, con un alto muro hecho de aleación dura, un foso profundo y numerosas torres de gran calibre que se colocaron en ciertas posiciones para crear una cúpula de supresión de aire letal. Se suponía que ninguna criatura de pesadilla, ni siquiera los titanes colosales, podían romper sus defensas. Era un lugar legendario. En realidad, muchos de los pectones, dramas juveniles y novelas más populares tuvieron lugar justo detrás de esa pared. Las aventuras, rivalidades y enredos románticos de los jóvenes héroes despiertos fueron el tema principal del entretenimiento moderno. Ni en sus sueños más locos Sully imaginó convertirse en uno de estos héroes. Por supuesto, la forma en que realmente eran las cosas difería mucho de cómo se presentaba en los medios. Más que eso, sólo tenía cuatro semanas para pasar aquí antes de aventurarse en el reino de los sueños. Incluso si quisiera, no había tiempo suficiente para ningún tipo de enredo. Y definitivamente no quería. Tenía que aprender a sobrevivir, no perder el tiempo en tonterías. La nieve caía lentamente al suelo. Hacía frío y silencio frente a las puertas de la academia. A excepción de Sully, sólo había otra persona, otro durmiente nuevo, si tenía que adivinar. Era una chica alta y esbelta de más o menos su edad, con ojos gris claro y una mirada indiferente en su rostro. Tenía un cabello extraño, de color blanco plateado, cortado muy corto y cuidadosamente peinado con raya a un lado. Al igual que él, ella vestía un chándal emitido por la policía y no tenía objetos personales con ella. En su cabeza, había un par de auriculares anticuados. Estaba tranquilamente escuchando música mientras esperaban. Había una cierta vibra en la chica de cabello plateado. Era una especie de, como si ella estuviera separada del mundo. Parecía confiada y autosuficiente, pero también un poco sola. Sully no iba a iniciar una conversación. ¿Quién sabía en qué tipo de situación se pondría debido a ese maldito defecto? Era mejor guardarse para sí mismo. Miró a la chica y suspiró. Me pregunto qué defecto tiene ella. Finalmente, las puertas comenzaron a abrirse. La hoja gigante, ridículamente gruesa de metal reforzado descendió lentamente, creando un largo puente. Sully miró hacia adelante con sombría determinación. Las palabras de despedida del maestro Jet resonaron en su mente. En su viaje a la academia, Sully no habló mucho, mirando las vistas de la ciudad que pasaban volando por la ventana del vehículo de transporte personal de Jet. De hecho, era la primera vez que se sentaba en un PTV, la mayoría de la gente de la ciudad ni siquiera podía soñar con obtener una licencia y comprar un vehículo así, relacionado con el transporte público. Había viajado en la parte trasera de un coche patrulla una o dos veces, pero esa fue una experiencia completamente diferente. En algún momento, Master Jet lo miró y dijo. Como ambos venimos de la periferia, te daré tres consejos. Si me escuchas o no, es asunto tuyo. Sully giró la cabeza, esperando. Primero, una vez que estés registrado en la academia, te volverán a ofrecer asesoramiento psicológico. También habrá una valiosa recompensa por compartir sus experiencias en Nictimare y los detalles de su evaluación. Podrás recibir un fragmento de alma, tal vez incluso varios de ellos. Él frunció el ceño. Comillas, ¿estás tratando de convencerme de que visite a un psiquiatra de nuevo? Jet negó con la cabeza. No. Te estoy diciendo que te niegues. Sorprendido, Sully enarcó las cejas. Comillas, ¿por qué? Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Eres demasiado verde para entender, pero allá afuera en el reino de los sueños, las criaturas de pesadilla no son el único peligro. Una vez que seas lo suficientemente poderoso, los humanos se convertirán en una amenaza igual. Cuanto menos sepan sobre tu aspecto, mejor. Entonces así es como es. La forma más fácil de derrotar a un despertado poderoso es usar su defecto. Es por eso que se alienta a los jóvenes tontos de la academia de varias maneras a compartir los detalles de sus aspectos. No estoy diciendo que el gobierno filtrará su información, pero una vez que dos personas saben un secreto, ya no es un secreto. Y hay mucha gente trabajando para el gobierno. Eso tenía mucho sentido. Gracias, maestro Jet. Ella le dio un asentimiento. Segundo, habrá muchos cursos para elegir. Todo tipo de entrenamiento de combate, inmersiones profundas en las categorías y vulnerabilidades de Nictimare Creature, conceptos básicos de varios tipos de hechicería, estudio de artefactos, etc. Sun y tragos saliva. En realidad, ya estaba agonizando sobre con qué arma entrenar. Cuatro semanas no eran suficientes para dominar un arma, pero al menos tendría una comprensión básica de ella. Ignora todo eso. El único curso al que tienes tiempo de asistir es Wilderness Survival. Parpadeo. ¿Comillas qué? Jet lo miró. Es diferente para los niños de la ciudad, que aprenden todo tipo de cosas útiles en la escuela y de sus tutores. Pero no tenemos esa ventaja, ¿verdad? ¿Cuál fue la mayor amenaza para tu vida durante la pesadilla? Sun y lo pensó. En la superficie, lo más peligroso que enfrentó fue el tirano, seguido por héroe. Auro de los nueve. Pero en realidad, lo que casi lo mata al final fue. El frío. Jet sonrió. Inteligente. Solo sabes cómo sobrevivir en la ciudad. Pero el reino de los sueños está hecho principalmente de naturaleza salvaje. ¿Sabes hacer fuego? ¿Cómo adquirir alimentos? ¿Cómo encontrar un refugio seguro? No. Luchar contra monstruos es importante, pero será inútil si mueres de hambre o te expones a los elementos. Confía en mí. Lo he aprendido de la manera difícil. Sun y asintió, enojado consigo mismo. Era tan obvio, pero ni siquiera pensó en estas cosas aparentemente simples. Estaba cegado por sus hábitos y experiencias pasadas. Los cerebros humanos eran así. Una vez acostumbrados a una cierta forma de vida, era difícil ver más allá de las rutinas ya familiares. Era un pensamiento perezoso en su peor momento. En ese momento, Master Jet había detenido el auto y abrió la puerta, saliendo. Sun y la siguió y quedó momentáneamente atónita, mirando las colosales puertas de metal frente a ellos. Esto era, la famosa Academia Despertada. Después de unos segundos, se sacudió su asombro y se volvió hacia su superior. Esto es todo lo que puedo hacer, dijo, mirando con tristeza las paredes de la Academia. Ya les he notificado. Alguien vendrá a buscarte en un rato. Había algo oscuro en las profundidades de sus helados ojos azules. Sun y de repente sintió una sensación de frío extendiéndose por su cuerpo. Comillas cual es el tercer consejo. Master Jet lo miró, luego suspiró. Recuerda, nadie puede sobrevivir solo en el reino de los sueños. Eso no es una opinión, es un hecho. Trate de llevarse bien con sus compañeros, incluso si no lo tratan bien. Podría salvar su vida. Luego, de repente, sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Has hecho bien en sobrevivir hasta ahora. Asegúrate de mantenerte con vida en el futuro también. Luego volvió a su PTV y se fue. Así como así, ella se había ido. El extremo del puente de metal golpeó las ranuras especiales en el suelo y dejó de moverse después de una serie de fuertes clics. Sun y miró hacia adelante, preguntándose qué tipo de vida viviría en las próximas cuatro semanas. Mantén tu defecto y aspecto en secreto, aprende a sobrevivir en la naturaleza, sea amable con los demás durmientes. No sonaba demasiado duro. Pero, por alguna razón, estaba seguro de que estas semanas iban a ser tan desafiantes como su primera pesadilla. O tal vez incluso peor. Aparentemente libre de tales preocupaciones, la chica de cabello plateado caminó hacia adelante y pisó el puente. Sun y suspiró y la siguió de mala gana. Capítulo 20 En contraste con toda la vegetación que lo rodeaba. Por dentro, el edificio era espacioso y bien iluminado. Sun y la chica de cabello plateado fueron llevadas a un gran salón donde un centenar de hombres y mujeres jóvenes, durmientes del mismo desafortunado momento que ellos dos, ya estaban esperando el comienzo de la ceremonia de inducción. La mayoría de ellos estaban nerviosos, tensos y emocionados. La logística de la academia era un dolor de cabeza constante para los administradores, ya que el ritmo al que los hechizos infectaban a las personas siempre era caótico. No había forma de organizar una estructura ordenada para que lotes de durmientes pasaran por ningún tipo de educación estandarizada en un horario compartido, algunos de ellos tenían un año completo para prepararse para el reino de los sueños, algunos solo meses, algunos incluso meros días. Es por eso que estas ceremonias de inducción se llevaron a cabo cada mes al comienzo del año y luego cada semana una vez que el solsticio de invierno comenzó a acercarse. Algunos de los durmientes en el salón tuvieron que esperar días para ser admitidos, mientras que Sun y tuvo suerte y fue enviada a la academia solo unas horas antes del evento programado. Una vez dentro del salón, entendió dos cosas. En primer lugar, todos estaban bien vestidos y en posesión de una maleta, una bolsa de lona o al menos una mochila con sus pertenencias personales. Obviamente venían preparados, muy probablemente desde casa, enviados por sus familias. Así que Sun y la chica de cabello plateado, que llegaron con las manos vacías y vestidas con ropa sencilla proporcionada por la policía, no eran una norma como él había supuesto, sino una anomalía llamativa. Derecha. Eso tiene sentido. En segundo lugar, Master Jet no estaba siendo demasiado humilde cuando se llamó a sí misma por debajo del promedio según los estándares de Awakenet. A pesar de que estos jóvenes apenas estaban comenzando su camino como despertados, su apariencia era deslumbrante. Todos eran guapos, hermosos e irradiaban salud. El trago. Aún así, siento que ninguno de ellos se compara. Puede que no tenga una forma tan perfecta, pero, no sé, tiene presencia. Es como si las sombras se hicieran más profundas y la temperatura descendiera un par de grados cuando ella está en una habitación. Era esta la diferencia entre un durmiente y un maestro. Pero todos estos pensamientos eran sólo él tratando de posponer lo inevitable. Sun y ya sabía que le esperaba un paseo salvaje. Porque no podía mentir, y todos estos jóvenes emocionados, independientemente de su ropa, género y apariencia, querían hacer una cosa. Hablar. Cada uno de ellos quería hablar con sus compañeros durmientes. Querían hablar sobre sus pesadillas, su futuro viaje al reino de los sueños y todo lo demás. Querían hacer preguntas. Querían que les hicieran preguntas. Querían hablar de algo importante o simplemente charlar sobre cosas estúpidas. Todos querían compartir. Es una pesadilla Sun y gimió, perturbada y temerosa. Estoy condenado. Luego, con un poco de determinación sombría, apretó los dientes y exhaló lentamente. Piensa en ello como una continuación de tu juicio. Sobreviviste a la montaña negra, así que puedes sobrevivir a esto también. Se había enfrentado a héroes, villanos, monstruos e incluso dioses. Iba a tener miedo de un grupo de adolescentes. Él podría haber subestimado lo aterradores que pueden ser los adolescentes. En media hora, casi todos en la sala lo odiaban a muerte. Después de una breve serie de conversaciones, Sun y se había ganado la reputación de ser un pervertido odioso y mal hablado. Esta reputación se consolidó rápidamente. Fue abofeteado varias veces e incluso golpeado una vez. También descubrió un par de cosas nuevas sobre su verdadero yo, a saber, que en el fondo era aparentemente grosero, arrogante y más que un poco lujurioso. Las conversaciones fueron algo así. Mira a todos estos jóvenes. ¿Cuántos crees que regresarán del reino de los sueños? ¿Cuántos perecerán? ¿Cuáles crees que son nuestras posibilidades de supervivencia? Comillas no lo sé, pero estoy bastante seguro de que un tonto pomposo como tú morirá primero. Oh. Incluso recibí una memoria de tipo armadura en mi pesadilla. Es una túnica encantada. ¿Te gustaría ver? En realidad, preferiría verte sin túnica. Oh. Entonces esos maleantes comenzaron a robar los cuerpos. Eso fue asqueroso. Hasta les quitaron los zapatos. ¿Qué clase de degenerado tomaría los zapatos de un muerto? Una vez maté a un hombre y le quité las botas. Eran bonitas botas. Punto. ¿Qué? ¿Mataste a alguien solo por un par de botas? Comillas por supuesto que no. Había otras razones. También tomé su capa. Una vez más, una paria, Suni finalmente se quedó sola. La gente parecía estar evitándolo. Imperturbable, encontró un rincón tranquilo y se quedó allí, contento de que nadie quisiera hablar más con él. Le dolía la cara y le goteaba sangre por la nariz. Ser excluido de un grupo no era nada nuevo, pero aún así dolía. Sin embargo, estaba sonriendo. Porque en el proceso de poner a todo el grupo de durmientes en su contra, Suni había descubierto algo vital. Aprendió a controlar su defecto. Una vez hecha una pregunta, no podía quedarse callado. Tampoco podía mentir. Sin embargo, después de mucha experimentación, Suni descubrió que con un poco de práctica, podía influir en la forma exacta en que la verdad finalmente salía a la luz. Fue así, después de recibir una pregunta, su mente produjo automáticamente una respuesta veraz. Después de eso, el defecto lo obligaría a decir esa respuesta en voz alta. Negarse a hablar daría como resultado una acumulación de presión y luego un dolor punzante. Cuanto más tiempo permaneciera en silencio, peor sería el dolor. Eventualmente, tendría que rendirse y revelar la verdad. Sin embargo, en estos momentos entre recibir la pregunta y rendirse al dolor, la redacción real de la respuesta podría cambiar. Cuanto más se desviaba del pensamiento inicial, más resistencia encontraba, una vez más en forma de presión y luego de dolor. Todavía tenía que ser veraz, pero no tenía que ser tan cruda. Por ejemplo, si Master Jet lo atrapara mirándolo fijamente nuevamente y le preguntara que estaba mirando, en lugar de avergonzarse, Suni habría podido soportar un poco de dolor y simplemente decir tú. Esa seguiría siendo la verdad, sin embargo, el resultado sería completamente diferente. Oculto en la esquina, Suni sonrió mientras observaba a los durmientes. Esto es bueno. Esto es genial. Esto es algo con lo que puedo trabajar. Después de todo, uno no tenía que mentir para engañar a una persona. A veces, la verdad era el mejor material para crear el engaño. Si se usa con cierto tipo de inteligencia tortuosa, la verdad podría ser tan engañosa como las mentiras. Por ejemplo, en una de sus conversaciones anteriores, Suni había confesado que una vez le había robado unas botas a un muerto. El otro tipo se horrorizó y preguntó si realmente había matado a alguien solo por un par de botas. La respuesta que el defecto le obligó a dar fue que había otras razones y que también le había quitado la capa al hombre. La verdadera razón para matar al veterano esclavista fue que había azotado a Suni unas horas antes. Además, ya se estaba muriendo. La capa no tenía nada que ver con el asesinato en sí. Sin embargo, la redacción de la respuesta creó la impresión de que sí. Por lo tanto, dos declaraciones verdaderas, cuando se juntan, crean un efecto similar a una mentira. Este fue solo un ejemplo simple. Con mucho esfuerzo y pensamiento intenso, Suni podría crear otro tipo de verdades manipuladoras. Iba a ser extremadamente difícil y arriesgado, pero se podía hacer. Solo necesitaba un poco de suerte. Era hora de poner en práctica su teoría. Suni no olvidó cuál era su objetivo principal, asegurarse de que nadie descubra su verdadero nombre. Para lograr eso, tenía que crear la impresión de que era la persona más patética y débil de todo este edificio. Alguien que nunca recibiría una valoración positiva, y mucho menos un aspecto divino y un nombre verdadero. Sin embargo, dado que esto sería una mentira, no podía simplemente ir y decirlo. Entonces, ¿cómo iba a convencer a todos de que definitivamente no tenía un aspecto poderoso y un historial impresionante con el hechizo? Sus ojos se posaron en un grupo particular de durmientes. Eran cinco o seis, reunidos alrededor de un joven alto y confiado. El joven tenía cabello castaño y un rostro gentil y apuesto. Sus ojos eran verdes, con un toque de humor amistoso. Su postura, figura y mirada atenta delataban a alguien que pasó por un extenso entrenamiento. Todo en el joven gritaba nobleza y fuerza. Justo en ese momento, uno de sus compañeros decía con tono de asombro. ¿Comillas ascendido? ¿Has recibido un aspecto ascendido? ¿Qué? ¿Cuál fue tu evaluación? El joven sonrió humildemente. Vaya. Fue excelente. Suni se detuvo frente al grupo, como por accidente. Después de escuchar la respuesta del joven, frunció el ceño y lo miró con desdén. Luego, con una voz llena de total desconcierto, Suni dijo. ¿Ascendido? ¿Excelente? ¿Eso es todo? ¿Cuál es el problema? Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.